¡Vamos! Eres la esperanza que a nosotros En forma de mujer mandó el Señor Le pides con paciencia que su enojo No caiga sobre el mundo pecador Tan puro es tu amor y tan hermoso Que humildad nos mostramos a tus pies No me atrevo a mirarte a los ojos Y lo que me siento antes Como quisiera Mi Virgen fea Que mi cariño se convirtiera En una ofrenda y así entregarlo Reina del cielo Y la más amable Como lucero maravilloso Que siempre está cuidándonos Hoy ante tu altar y tu presencia Te quiero regalar mi corazón Va lleno de oraciones y promesas Para que se lo entregues al Señor Tú eres el orgullo de mi tierra Pues México escogiste para ser La casa donde el pobre le pidiera Tu amor y bendición Tu amor y bendiciones confiden Como quisiera Ay, mi Virgen bella Que mi cariño se convirtiera En una ofrenda y así entregarlo Reina del cielo Reina del cielo Reina del cielo La más amable Como lucero maravilloso Que siempre está cuidándonos Que siempre está cuidándonos Que siempre está cuidándonos Now's the second time I didn't think so Walk away ¡Suscríbete al canal!